Es locoico, con hombros de Jesús, que te partía Es locoico en que te viene por la vida La viola, la viola, la viola, la viola La viola, la viola, la viola, la viola La viola, la viola, la viola La viola, la viola, la viola, la viola La viola, la viola, la viola La viola, 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 la viola, la viola ¡Suscríbete al canal!